El actor Paco de la O presume en redes sociales su lado femenino. Es a través de una fotografía que publica con la que sorprende a sus fans quienes le hacen buenos comentarios. En la imagen, Paco de la O se deja ver mitad hombre y mitad mujer, y sus fans aseguran que se mira bello y nada grotesco. ¿Qué es el actor de la O? En la ciudad de México, 1965, y es un actor y conductor, según reporte en su biografía, realiza su debut en 1989 en la miniserie Tres Generaciones, al lado de Angélica María y Sasha. Gran parte de su carrera la ha realizado en televisión azteca. Algunas de las telenovelas en que ha participado son La vida en el espejo, Todo por amor, Lo que es el amor, Por ti, y Pobre Diabla, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!